Una opción segura para quienes gustan del ciclismo, el gobierno estatal proyecta la implementación de un circuito deportivo metropolitano sobre el carril express del par vial Morones Prieto Constitución. A cinco días de que un conductor ebrio diera muerte a una ciclista, esta vez en el área de la Huasteca, las autoridades pretenden ofrecer a los deportistas un espacio blindado de vehículos en un horario de 6 a 12 horas cada domingo. Al término de la reunión quincenal entre el Estado y los municipios metropolitanos, encabezada por Álvaro Ibarra Hinojosa, Secretario General de Gobierno, César Galza Villarreal, alcalde de Guadalupe, anunció la medida que también se podrá dar una consideración a los municipios de Monterrey, Santa Catarina y San Pedro. Puedan acudir al centro en un horario en el que el tráfico vehicular estadísticamente está comprobado es el más bajo de la zona metropolitana, prácticamente la afectación vial sería cero el impacto vial y les permitiría conformar un circuito de más de 35 kilómetros en el que podrían realizar su actividad con absoluta seguridad, comodidad y de esa manera permitirles un espacio urbano seguro para las personas que practican este deporte. El objetivo sería que tanto los que practican bicicleta de ruta, bicicleta de montaña o bicicleta urbana puedan utilizar este corredor. No sería una vía recreativa, sería un circuito de ciclismo deportivo y la propuesta es que operara de las 6 de la mañana a las 12. El objetivo es que en la mesa de trabajo del próximo jueves se acuerden las bases con los municipios metropolitanos involucrados y le podemos dar rienda suelta a este proyecto. ¿Tendría que haber un ordenador alcalde para regular toda la cantidad de personas que podrían acudir? De hecho se está proponiendo que este circuito metropolitano opere con un reglamento, se trata de generar un espacio para los deportistas que a distintas intensidades y velocidades utilizan esta vía. No es una vía recreativa, es un circuito deportivo y esto permitiría que quien le gusta hacer este deporte y tiene que acudir a la Huasteca, a la zona de Icamol en García, a las carreteras en la zona de Suazua, inclusive que van al parque fundidora y lo hacen con riesgo porque se topan niños en triciclo, adultos mayores que van a caminar con ciclistas que van a 50 kilómetros por hora, esa mezcla peligrosa desaparecería y los domingos por la mañana concentraríamos a todos los ciclistas en este circuito metropolitano.